Gracias, Anderita. Efectivamente, huele a Navidad y huele también a época de fin de año. Y por lo general la gente pues siempre tiene invitaciones, come de más, a veces se pegan sus traguitos de más también. Y sucede esta famosa gastritis, uno se siente mal. Y eso es lo que vamos a hablar justamente el día de hoy, sobre los mitos de la gastritis, junto a nuestro invitado especial, el doctor Roberto Muñoz, él es el gastroenterólogo. Mi doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Buen día, Marcelo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto, un placer poder brindar información sobre salud. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Eso, claro. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar con una claqueta, vamos a ir viendo cada mito y lo vamos a analizar si son realidad o son mitos. El primero, los niños no padecen gastritis. ¿Mito realidad? Falso. Falso. Lamentablemente los niños también pueden padecer de gastritis. ¿Y qué les produce la gastritis en los niños? La principal causa de gastritis, tanto en adultos y niños, es el helicobacter pylori. ¡Guau! ¡Guau! A tener cuidado entonces con eso porque justamente yo tengo hijos pequeñitos y no pensé que les podía dar gastritis. Pensé que a lo mejor era un dolorcito de barriga o algo, pero gastritis como tal, sí hay que tratarla bien. Sí, pueden, pueden. Doctor, pero por ejemplo en el caso de Jackie, que es mamá de niños pequeños, a veces uno les da un beso y se los da inclusive hasta en la boca, ¡qué lindo el bebé! Si uno tiene el helicobacter pylori, ¿se lo puede pasar a través de un beso? Puede ser, puede ser, es probable. Hay que tener cuidado. Sí, igual otra de las causas, la segunda causa en orden de relevancia en niños son el consumo de AINES. ¿Pero qué AINES? El ibuprofeno. El ibuprofeno que es muy común que se da en los niños para el tratamiento de alguna fiebre o alguna inflamación. Hay que tener mucho cuidado con eso ahí. Así es. Bueno, vamos a seguir entonces. Y esta también podría ser, así que vamos a ponerla en pantalla, por favor, producción. ¿Comer adhesoras ocasiona gastritis? Eso le sucede tanto a los niños como a los adultos. Sí, puede producir, comer adhesoras. ¿Por qué? Un 20% de la producción de los jugos gástricos se produce en algo que se llama la fase cefálica. ¿Qué quiere decir? Que no necesito comida para comenzar a producir los jugos gástricos. Nosotros ya tenemos un ritmo en el cual nuestro cuerpo comienza a producir jugos gástricos a cierta hora. Y si los jugos gástricos están mucho tiempo sobre la mucosa gástrica y no se mezclan con los alimentos, pueden causar erosiones en la mucosa gástrica. Doctor, ¿y qué pasa con estas dietas intermitentes donde pasan tantas horas sin comer absolutamente nada? El ayuno. El famoso ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una opción para perder peso. Sin embargo, siempre tiene que ser supervisado por un profesional de la salud. Precisamente, eso es uno de los problemas. La gastritis que podría ocasionarse. Perfecto. Tener cuidado entonces si ha tomado la decisión siempre de la mano de un profesional. Vamos a ir con el siguiente mito. Va a estar en pantalla en este momento. Consumir yogur y otros lácteos alivia la gastritis. ¿Es una realidad? No necesariamente. Lo que alivia la gastritis es proteger la mucosa gástrica con un tratamiento farmacológico o tratar de mantener algo de comida en el estómago durante el proceso de curación de la gastritis. ¿Y podría ser dañino darle yogur o lácteo a alguna persona o simplemente como que no hace nada? No hace nada. No es beneficioso. Sí que hay ciertos alimentos que pueden proteger la mucosa gástrica porque tienen mayor tiempo de contacto con la mucosa gástrica como los cereales. Y por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, ¿le doy una gelatina por ejemplo? No pasa nada. ¿No pasa nada? O sea, ¿estaría bien? Sí, no pasa nada. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar, vamos a hablar entonces sobre otro de los mitos que podrían producir la gastritis. El estrés ocasiona gastritis. Dígame que sí, doctor. Dígame que sí, doctor, porque yo sí paso mal, paso mal estresada. Eso es una realidad a tal punto que hay unas úlceras que están asociadas al estrés. O sea, puede ser en casos muy severos según el tipo de estrés puede haber gastritis o úlceras. Sí, puede ser porque yo por ejemplo, o sea, trato de no asociarlo con el estrés y no decir que es estrés, pero nuestra vida es muy rápida. Hacemos muchas cosas en el día, vamos de un lado a otro, tenemos muchas actividades. Y hay mucha angustia por el tema de cómo estamos viviendo. Entonces, a veces cuando hay un momento así como de colapso, de no poder alcanzar y todo, por ejemplo, yo me siento un dolor horrible en la parte baja del estómago y me hincho muchísimo. Y es automático, o sea, yo digo, ya estoy como en el pico del estrés y automáticamente mi cuerpo reacciona. ¿Qué se hace? El estrés puede producir mucho estos síntomas, pero la gastritis casi siempre es multifactorial. ¿Qué quiero decir? Que es el estrés, más los malos hábitos de alimentación, más el covacter pylori. Es decir, lo que tenemos que hacer, porque por ahí el estrés, por nuestro estilo de trabajo, no lo podemos evitar. Si tratar de compensar las otras cosas que nos pueden dar gastritis, como por ejemplo, los malos hábitos de alimentación. La buena alimentación entonces, alimentarse correctamente, ese fue un mensaje directo al corazón de parte del doctor para mí. Así es. Y bueno, aquí atención porque aquellas personas que consumen mucho café, ¿verdad? Vamos a poner la siguiente información. Ahí la tenemos. ¿La cafeína y el alcohol agravan la gastritis? Cuénteme, doctor. No solamente que la agravan, sino que podrían ser una causa de gastritis en una persona con alguna otra enfermedad. También el tabaco, el tabaco, el alcohol, el tabaco, el café pueden producir gastritis y de hecho se contraindican su consumo durante el tratamiento de la curación de la gastritis. Muchas veces que yo me he hecho tratamiento porque he tenido gastritis, me han prohibido el café. Que por favor ya deje porque yo tengo un poco de adicción al café. O sea, todo el día me manejo con café. ¿Y hay algo con que lo podamos reemplazar a lo mejor? No. No. Simplemente tenemos que ser responsables. El café de cafeinado también es malo para... Ok. Ah, bueno aclarar eso porque a veces pensamos que no. El té tampoco es muy recomendado. Claro, eso le iba a decir porque hay mucha gente que dice, ¿sabes que ando con gastritis? En vez de tomarme el café me voy a tomar un té. El té tampoco es recomendado. Otras personas, por ejemplo los deportistas, consumen estas bebidas que son energizantes que tienen cafeína. Que tienen cafeína. Entonces tampoco se lo puede hacer. No, no. Perfecto, perfecto, doctor. Entonces a tener atención a esto. Vamos con la siguiente claqueta que va a estar en pantalla. ¿Los antiácidos curan la gastritis? Los antiácidos lo que hacen es calmar los síntomas de la gastritis. Pero en realidad el tratamiento de la gastritis es la causa. Si es el Eicobacter pylori, trata el Eicobacter pylori. Si son el consumo de los fármacos, suspender el consumo de los fármacos. Perfecto, tener cuidado con eso entonces porque a veces también las personas se automedican, ¿no? Sí, yo soy uno de ellos y les voy a desconfesar, doctor, porque a veces cuando yo tengo algún problema yo ya tengo esos frasquitos, ¿verdad? Con esa bebida que uno dice, ¿sabes que ando con gastritis y me tomo una cucharada o dos cucharadas? Y pensate que te mejoras. Pero me calma, claro, me calma, más no me cura. Tal cual. Qué importante. Siempre de la mano de profesionales, por supuesto. Siguiente, Marcelito. Vamos a verla entonces porque muchas veces uno siente un ardor en el estómago. Ahí dice, la mayoría de las gastritis causan ardor en la boca del estómago, al menos ahí yo la siento. Sí, es verdad, es verdad. O sea, el síntoma principal en aquellas personas que tienen gastritis o úlcera gástrica, que es ya una fase más severa, tienen un ardor a nivel del epigastrio, la boca del estómago. Ahí de inmediato, doctor, sería importante tratarlo porque no sé por qué tenemos la mala costumbre de automedicarnos que eso no debería pasar. O hay algún medicamento que podamos tomar en casa para que nos alivie y tranquilizar. O siempre tenemos que ir de la mano profesional. A ver, a veces podemos comer algo que nos produzca un poco de inflamación en el estómago. Ok, que sea momentáneo. Que sea momentáneo. Si los síntomas mejoran en las primeras 24 horas con una dieta blanda, no pasa nada. Pero si ya necesitamos de fármacos como para mejorar nuestros síntomas, lo recomendable es ir a su médico cabecera o gastroenterólogo de confianza. Perfecto, doctor. Perfecto, doctor. Entonces, vamos ahí con la siguiente claqueta que va a aparecer en pantalla en este momento. Tener muchos gases es señal de gastritis. ¿Qué es? ¿Mito o realidad? No. No, no tiene relación. A ver, la mayoría de los gases, la mayoría de los gases con respecto a flatulencias se producen en el colon. La mayoría de los gases que se producen tipo eructos sí podrían ser del estómago. Hay que diferenciar de dónde viene el estómago. O sea, si es una colitis por algún fármaco, por alguna enfermedad autoinmune o por un síndrome intestino irritable, que también podría ser. Doctor, y por último, una pregunta personal. Hay mucha gente, por ejemplo, que ahora en esta época de Navidad y fin de año, consumen bebidas gaseosas, por ejemplo, ¿verdad? O el agua mineral. O se toman, por ejemplo, las famosas vitaminas C efervescentes. Pregunto, ¿aquella persona que está con molestias de gastritis no puede consumir nada que contenga gase en ese caso? La dieta, o sea, no es recomendable, pero la dieta para pacientes que tienen gastritis, por lo general, es una dieta blanda, de fácil absorción, sin bebidas carbonatadas, sin alcohol, sin picantes, sin muchos condimentos. Lo ideal es algo que sea de fácil absorción para que el estómago trabaje menos. Doctor, también están estos como sonidos estomacales que muchas veces suenan muy poquito, pero otras veces son como un estruendo, una cosa horrible que... Se armó la fiesta. ¿Es una señal de algo que está mal dentro del estómago? Si es algo que nos molesta y que es de más de una semana de evolución, si es algo... Es una señal. Es un signo de alarma y hay que ir al médico. Yo quisiera darles un consejo para estas fiestas que se vienen. Sí, por favor. Nos encanta. A ver, primero, que mastiquen mucho la comida. Darles menos trabajo al estómago. Al estómago. Dos, hidrátense bien, sobre todo si van a beber mucho alcohol. Tercero, cuando vean que haya mucha comida, comiencen a escoger las cosas, traten de llenarse con las ensaladas, las cosas que son mucho más nobles y tienen más beneficios nutritivos. Ok. No comenzar con el postre, comenzar con la ensalada. Claro, ni con el paus, sino con la ensalada. Así es, con la ensalada. Ya. Y finalmente escuchen su estómago, escuchen su aparato digestivo. No lo excedan. Si te piden una pausa, hagan una pausa. No hay por qué llenarse y reventar. Ay, yo no se desespera, doctor, con tanta comida rica. Pero bueno, a todas esas recomendaciones. Y si usted tiene gastritis, por favor comuníquese con el doctor Roberto Muñoz. ¿A qué número de teléfono o alguna red social, doctor? Nos pueden encontrar en las redes sociales como gastrumuñoz o en nuestra página web gastrumuñoz.com. Perfecto, doctor. Ahí está en pantalla su red para que lo puedan seguir y, por supuesto, contactar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.